Por como me tientas por el teléfono Siento que te gustó Y por esas fotos que me envías Directos al inbox Pero no te descifro Me tienes en un limbo Cuando estamos de frente Siempre actúas distinto Dime cómo haces Cómo es que tú te controlas Cuando estamos los dos a solas Es que ya yo no me aguanto Y quiero comerte toda Cómo es que tú te controlas Cuando estamos los dos a solas Es que ya yo no me aguanto Y quiero comerte toda 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 Quiero comerte esa boquita Se ve que en la cama eres loquita Tú dime qué de mí necesitas Pa' que te suelte tú mi mamacita Yo sé que tú quieres Dime qué es lo que te detiene Porque conmigo no te viene Porque conmigo no te viene Que yo mal de ti no pensaré Dime cómo haces Cómo es que tú te controlas Cuando estamos los dos a solas Es que ya yo no me aguanto Y quiero comerte toda Cómo es que tú te controlas Cuando estamos los dos a solas Cuando estamos los dos a solas Es que ya yo no me aguanto Y quiero comerte toda Toda, toda, toda Quiero comerte toda Toda, toda, toda Quiero comerte toda Toda, toda Quiero comerte toda Toda, toda Quiero comerte toda Dime cómo haces ¿Cómo es que tú te controlas cuando estamos las dos a solas? Es que ya yo no me aguanto y quiero comerte toda ¿Cómo es que tú te controlas cuando estamos las dos a solas? Es que ya yo no me aguanto y quiero comerte toda 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 Uh, yeah, Alex Consulta refrescante, bebé Happy Colors, Unify, Bliss Music Unify photurday Product Got office Atlas Dependente T front